Hello everybody, welcome back to Encyclopedia School Bienvenidos nuevamente a Encyclopedia School El día de hoy vamos a trabajar las partes del cuerpo Parts of the body, parte 1, parte 1 Vamos a utilizar las siguientes palabras Ojo, brazo, mano, hombro, cuello, dedo Dedo del pie porque son distintos, eh Pierna, cara y frente Pasamos de frente a nuestro asunto ¿Cómo se dice ojo? Ojo se dice ay, ay Así como cuando te hincan, ay, me duele también Ay, se me cayó el vaso, lo mismo, ay Número 2, número 2 Brazo, arm, arm Número 3, mano, hand Tienes que repetir, eh Tienes que repetir, hand Hombro, shoulder, shoulder, shoulder Esto es fácil, ¿no? Es de un shampoo conocido Cuello, neck Neck Repite, eh Tienes que estar repitiendo, pues Neck Luego seguimos con number 6 Número 6 Finger Finger Number 7 El dedo del pie, este cambia, ¿verdad? Este es diferente Toe Toe Esto se pronuncia toe No confundir, ¿ok? Finger es el dedo normal El dedo normal, el dedo de la mano me refiero Y toe es el dedo del pie Neck Siguiente Number 7 Number 8 Pierna Pierna nosotros decimos leg Leg Caras, conocidísima Face Y por supuesto frente que es forehead Forehead ¿Quieres que lo repita una vez más? Claro que si no te preocupes Number 1 Eye Number 2 Arm Number 3 Hand Number 4 Shoulder Shoulder Number 5 Neck Number 6 Finger Number 7 Toe Number 8 Leg Number 9 Face And number 10 Forehead Forehead Thank you Eso es todo por ahora No se pierdan el video de la parte 2 No se pierdan la parte 2 Por favor que sigue el día de mañana Nos vemos Chao, chao Have a good night Chao witch Chao Pecha Chao Chao Gracias.